que es más mercadotecnia que ha tenido alguna experiencia has comprado algo en el buen fin no casi no compro pero si has comprado si he visto amigos como están bienvenidos un vídeo más el día de hoy quiero que me acompañen a preguntarle a la gente hacer un pequeño sondeo de qué les parece el buen fin esta campaña pues de consumo no del consumo ver si son partícipes si han tenido un beneficio si han encontrado buenas ofertas en fin vamos a darle vamos a conocer cuál es la opinión de la gente el buen fin señores nació en el año 2011 siempre se ha hecho en el mes de noviembre se supone que es para incentivar el consumo y que tengan beneficio ciertas empresas que están inscritas en esta campaña sin embargo se supone que es para tener una buena salud financiera el país o sea méxico no pero queremos ver el otro lado el consumidor porque no siempre creo que tenemos la necesidad de adquirir algo creo que la campaña publicidad mercadotecnia nos empieza a generar esa necesidad que no teníamos entonces luego hacemos compras equivocado a equivocadas perdón y pues eso repercute en nuestro bolsillo porque nos vamos en drogar a meses sin interés el buen fin amigos es una copia del viernes negro que hace en eeuu se supone que en eeuu siempre encuentras buenas ofertas no hay algunas de algunos establecimientos que no hacen descuentos simplemente pegan una publicidad del buen fin y hacen engañar al consumidor no por ejemplo yo acabo de comprar un artículo para el hogar sí y me decían que ya era este precios del buen fin y luego no es cierto yo lo compré porque tuve la necesidad de comprarlo y no me esperaba que lo del buen fin pero me querían engañar de que ya tenía descuento y la realidad es de que eran los mismos precios que si yo hubiera ido un mes anterior amigos pues estamos con una chica que nos va a ayudar al contenido oye te preguntaba has tenido alguna buena experiencia mala experiencia en consumir en el buen fin este pues realmente creo que también es un poco mercadotecnia pero también hay empresas o hay lugares donde si pueden este haber promociones muy buenas muy buenas pero sobre todo creo que es más mercadotecnia que has tenido alguna experiencia has comprado algo en el buen fin no casi no compro pero si he visto por ejemplo que en algunas tiendas si como que le suben en la mercancía y luego ya en el buen fin días antes tienen un precio y al otro ya aparece super baja y claro y es lo mismo realmente porque estás pagando el mismo precio pero ahí te lo manejan como que le subieron y por ejemplo en tu empresa donde trabajas te adelantan el aguinaldo porque he visto esa dinámica que en algunas empresas el aguinaldo te dan el 50% no y en diciembre ya te dan aplica y en tu empresa no yo no de trabajo no no pero tengo muchos conocidos que son sobre todo de gobierno que les adelantan su aguinaldo para de hecho ya lo tienen depósito para que se lo gasten para que se lo gasten en esta si yo de hecho en persona yo trabajo en una empresa departamental y la verdad es que por ejemplo en mi empresa si hay cosas que no les suben eso sí se los puedo garantizar que no les suben pero si aplican descuentos como de 30 40 pero eso también lo encuentran en la temporada navideña entonces no es mucho no es mucho y luego hay veces que en enero es cuando ya vienen buenas ofertas bueno es que en enero ya empieza en enero es hora de rebajas exacto ahí sí yo le recomendaría esperarse más a las temporadas de rebajas tú que trabajas en departamental es mejor enero que el buen fin si podría diría que muchas gracias todos hemos caído en esta campaña como inició hace muchos años yo recuerdo que yo caí y decía voy a ir a comprar esto aunque no lo necesitara pero bueno también de los errores se aprenden no ahorita en mi persona hago compras inteligentes que pueda pagar una y que realmente lo necesite bueno hay veces que compro cosas innecesarias pero que la pueda pagar si amigos pues estamos con otro otro chico que nos va a ayudar al contenido te preguntaba has tenido una buena o mala experiencia con el buen fin o qué piensas del buen fin de toda esa publicidad mercadotecnia que aplica pues sinceramente yo nunca he tenido una experiencia como tal porque no soy consumidor digo si necesito algo voy y lo compro sin necesidad de esperarte a una oferta a una oferta eso es importante porque yo comentaba que luego yo así lo hago de que si lo necesito tengo que comprarlo y no esperarme si no esto entonces en este caso este nunca he sido así como que tomar ofertas de buen fin muchas veces bueno he oído de testimonios acerca de que hay me salió esta tele no sé en 10 mil pesos pero tú vas y no sé la tele estaba en 20 mil y te salió el 50 por ciento de descuento y este ya después vas cuando no es buen fin y resulta que la tele normalmente estaba en 10 mil pesos entonces o sea no hubo descuento ahí hubo engaño exacto entonces sí por eso nunca he consumido en este tipo de fechas digo si necesito hacer alguna compra espero tener el dinero ocupo tarjetas de crédito y de realizó la compra pero no espero como tal a una oferta crees que es un detonante tanta publicidad de porque luego no tenemos la necesidad y lo vemos en radio en redes sociales y te crea la necesidad de ir a comprar algo que no lo necesitas por la campaña justo bueno yo lo que pienso es que digamos necesitas algo como no sea algún aparato electrónico un microondas y el microondas salen dos mil pesos pero después ves una oferta así justamente el mismo ejemplo el 50 por ciento de descuento en una televisión y tú dices pues voy a ahorrarme esos 10 mil baros para comprar esta tele no es que te los ahorres sino que lo estás gastando o sea porque no necesitas eso en vez de ahorrarte 10 mil pesos estás gastando esos algo que no necesitas no necesitabas visto amigo muchas gracias a ustedes ahora los más beneficiados creo yo son los bancos que sacan campañas a meses sin intereses si ojo creo que si vas a comprar un producto ese producto debe de tener más vida útil que el plazo que hayas contratado el pago es decir si vas a hacer tu despensa a meses sin intereses financieramente pues estás muy mal no porque eso te va a llevar a la quiebra no en cuestión financiera pero si vas a comprar una computadora una cámara una televisión que te va a durar años y la compras a 12 meses creo que es buena compra porque el plazo es más corto que la vida útil del producto que estás comprando amigos estamos con la señora iliana carrascosa carrascosa que nos va a atravesar mucha gente porque estamos en el paso pero bueno le preguntaba qué piensa del buen fin le ha tenido buena o mala experiencia o si es consumidora de esta gran campaña mira primero no soy consumidora de esta campaña y este por el motivo porque ya va durante tres años que he visto los precios anteriores a los precios que ponen en el buen fin en varios almacenes de la ciudad de méxico y es el mismo no está más arriba si mucho más arriba el precio y eso el último lo acabo de comprobar exactamente este con un el año pasado con un este colchón y box spring que iba yo a comprar viene conmigo lo iba yo a comprar y definitivamente vi los precios exactamente julio agosto lo que me costaba y luego lo viene el buen fin y no sea dices no puede ser posible que le que le suban estos precios esto para mí se me hace un engaño para el consumidor que ha comprado algo usted en el buen fino nunca 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 muy bien no lo recomienda yo no se los recomiendo pero yo creo que ya lo dejo a criterio de cada persona verdad muchas gracias amigos pues estamos con osvaldo cómo estás qué tal un gusto si acérdate un poquito tu micro excelente oye te preguntaba qué piensas del buen fin han sido partícipe consumidor he visto unas buenas ofertas aquí por ejemplo en la plaza sé que está próximo y he visto ahorita en las tiendas bastantes buenas ofertas que se aproximan por ejemplo en la tienda vans he visto que se aproximan las ofertas en cuanto a playeras que es comprar una y te puedes llevar otra mitad de precio esa podría ser y esa crees que sea exclusiva de buen fin me parece que sí o está en otra temporada no por el momento creo que sí es exclusiva del buen fin además se viene en pares he pasado a preguntar y también bueno sí así es has comprado algo tú en buen fin en años anteriores que digas mochiles así es y cómo te fue me salieron bastante bien han sido muy buenas y a muy buenos precios se agarró hace buena oferta crees que esta campaña sea mucha mercadotecnia para para consumo o sea para que toda la gente compre probablemente salió de eso sí que mucha gente compre sí así es ok algo que nos puedas compartir adicional que yo creo que si buscan muy bien podrían aprovechar buenas ofertas por ejemplo yo les comentaba en vans muy buenos pero no te patrocina la marca por el momento igual y trabaja aquí en vans y no es que van a ver tu credencial de empleado no dice vans muchas gracias si vas a encontrar buscar vans que encuentres espero que sí ojalá denme suerte dice el descuento de empleado que nos dan está bien chingón gracias amigos llegamos al final del vídeo ojalá les sirva dejen comentarios a ver qué es lo que opinan hagan buenas búsquedas sean buenos cazadores de ofertas creo que si hacen buena búsqueda pueden encontrar algo importante de ahorro económico recuerda soy el bigos déjalear tu amor seguimos creciendo gracias a ti nos vemos al siguiente vídeo chau 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 Gracias por ver el video.